Una verdadera emergencia sanitaria está viviendo nuestra ciudad al acumularse toneladas de basuras y residuos domésticos en las calles, generando condiciones de alto riesgo epidemiológico para la población. La situación se debió a que después del largo fin de semana de Navidad, en que no hubo recolección el día domingo, los trabajadores de la empresa Whitman se vieron sobrepasados, ya que el volumen acumulado de basura no fue posible de retirar en una jornada de trabajo, debido a que tan solo operaban siete camiones recolectores. El problema es que hay un conflicto entre el sindicato y al parecer la licitación que habían efectuado en el municipio por tratar de mejorar los servicios, los concejales exigieron hace mucho tiempo, cuatro meses, creo, una licitación. Esa licitación se realizó el día viernes y se lo adjudicó una empresa que es Euronorte. Entonces yo llego en la mañana a Euronato y me tomo con que Euronato está tomado por la gente del sindicato y los trabajadores, porque al parecer no están siendo considerados dentro de la nueva empresa. Entonces, si tú le sumas eso, aquel día sábado no se trajo basura, pero la gente no entiende que los sábados no se sacaba basura, aquel día domingo tú avisaste en los medios de comunicación que no iba a haber recolección por el hecho de que la gente iba a estar con su familia, y la gente no entendió que no se sacaba basura, sino que sacó sábado, domingo basura a la calle, inconscientemente desde mi punto de vista, porque habiendo avisado y teniendo la conciencia que los días sábados no pasa, el día lunes nosotros tendríamos que en la noche habernos encontrado recién con las bolsas de basura de la gente. Si a eso tú le sumas, es cierto lo que han dicho ellos, que hay siete camiones, es cierto que hay siete camiones porque hay dos en la empresa Kaufman, que están hace un mes y medio, porque la reparación era lenta, estuvieron en muy mal estado, y le sumas más encima el camión que se dio vuelta en Pedro Prado hace dos semanas, creo aproximadamente, que fue el accidente, la situación se los complicó. Esta falta de extracción de la basura y las graves consecuencias en materia de proliferación de vectores que transmiten enfermedades, obligó a la Autoridad Sanitaria Regional, radicada en la Serenidad de Salud, a instruir un sumario sanitario al municipio local por contravenciones a las normas sanitarias e incumplimiento de las atribuciones y obligaciones sanitarias que le corresponden a las municipalidades. Esta mañana el Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, declaró la emergencia sanitaria en la ciudad, con lo que se dispondrá de recursos extras para contratar camiones y personal adecuado para la labor de extracción de basura. Se decretó por parte del municipio emergencia, entonces ahora se está buscando empresas que tengan camiones y que puedan hacer la recolección, cosa de mantener o estabilizar este desorden que se ha producido involuntariamente con la ciudad. La ciudad es la afectada, lo tengo sumamente claro, un jefe o un director puede delegar funciones, no responsabilidades, lo tengo sumamente claro. Pero en esto creo que no hay ninguna mala acción por parte de nosotros. Pero aquí ocurrieron hechos que no puedo manejar que un sindicato que tiene su estabilidad laboral, que la gente no entiende que la basura no se saca días que no corresponden, horas que no corresponden. El diputado Fulvio Rossi esta mañana llamó a la autoridad regional a que declare la emergencia sanitaria en Iquique, ya que las consecuencias de seguir con la basura en las calles es alta en materia de higiene, salud y también turísticas. Yo lo que le he pedido a la Intendencia y también al Ministerio de Salud que decrete una emergencia ambiental en caso de que no se resuelva a los próximos horas este problema, porque si decreta esa emergencia ambiental da la posibilidad justamente de que según el Código Sanitario, el artículo 13, el Presidente de la República le quita una función al municipio cuando está incumplido seriamente y ha comprometido a la salud de la población. Y esa función la asume el Ministerio de Salud con un fondo de emergencia que finalmente se le descuenta del fondo común municipal al municipio de Iquique. Yo creo que esa es la solución. Y lo segundo que me parece importante es que de una vez por todas se ejecuten las órdenes de arresto que tiene la Intendencia en contra del alcalde de Iquique producto del no pago reiterado de multas por incumplimiento de las normas sanitarias en relación a este tema y muchos temas. La situación, si bien ha tendido a normalizarse en el sector céntrico, en el sector sur aún permanecen grandes focos de basura. Lamentablemente, la ciudadanía tampoco ha colaborado con la higiene de la ciudad, sacando a la vía pública elementos que el recolector no retira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!